Hola que tal amigos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, gracias Centroamérica, gracias Suramérica y gracias a toda la región por conectarse en la señal de este espacio de debate a través de CB24, estamos saliendo en vivo desde los estudios de CB24 en el sur de la Florida, soy Alejandro Marcano Santelli, hoy es jueves 20 de febrero del año 2020, un bonito número, 0220 del 2020, así que es interesante, bueno pero interesante lo que vamos a debatir en la noche de hoy, escuchábamos esta mañana en la producción el tema de la reunión en Canadá del Grupo de Lima, reunidos hablando para solventar la crisis de Venezuela, que ya como sabemos la crisis de Venezuela afecta a toda la región, a Cuba también, la dictadura que tiene 61 años, en Nicaragua con los 41 años, pero son todos los países, todas las migraciones y todos los problemas que se van interrelacionando y hablan de elecciones, pero no terminan de decir elecciones después del cese de la usurpación, entonces, Venezuela a elecciones, ¿cuáles son las consecuencias? Tengo un panel espectacular para analizar esto, está conmigo Freddy Solorzano, activista político, a quien le doy las gracias, está también el joven estudiante y activista político Esteban Hernández y el ingeniero Marcelo Monut. Vamos a comenzar contigo Marcelo, realmente si vamos a elecciones, ¿qué perdemos o qué ganamos? Ir a un proceso de elecciones con este CNE realmente no tiene ningún sentido, la idea de todo esto es hacer la ruta que el presidente Guaidó estableció, vamos con el cese de la usurpación, vamos con los gobiernos de decisión y vamos de nuevo con las elecciones libres. Ahora, ir a un proceso electoral, entiendo de que todos queremos que esto se resuelva por la vía electoral, pero ¿cómo vas a ir a ese proceso electoral? Con colectivos armados el día de las elecciones, con un CNE que mantiene todavía la hegemonía, con un parón electoral que no ha sido depurado, es decir, son muchas las variables que hay que estudiar para nosotros y con un proceso electoral. Pero hay muchos factores políticos que le parecen interesantísimos y a estos gobiernos, a estos representantes le parecen... A todos nos parece interesante, a todos los que somos demócratas, a todos los que somos democráticos, nos encanta, este parece un proceso electoral, pero en este proceso, como esta situación que está Venezuela, sería realmente darle a Maduro una elección en el Canadá. Claro, una bombonía de oxígeno que dice Esteban Hernández. Mira, totalmente de acuerdo. De hecho, pensar que esta tiranía, que gente que se está manteniendo por la fuerza va a salir por otra vía, que no sea la fuerza, es o pecar de ingenuo o ser sencillamente colaboracionista del régimen. La persona que les venga a hablar a ustedes de elecciones, sin antes haber sacado a todas estas mafias del poder, y no solamente Nicolás Maduro, me refiero también a los colectivos, a los grupos terroristas, a todas las redes de narcotráfico que existen adentro, pues evidentemente es una persona que no está jugando para la libertad de Venezuela, sino por el contrario, lo que quiere son esas famosas cuotas de poder, esos pañitos calientes que les dan a ellos para de una u otra manera poder seguir disfrutando todo este proceso de cohabitación. Lamentablemente, yo lo que estoy viendo acá es el resultado de lo que veníamos hablando. Muchas personas se molestaban cuando decían que ya hablaba de elecciones, que ya lo que se estaba utilizando, pues toda esta gira y todo ese movimiento internacional que se hizo, era para las elecciones, sin embargo ya estamos viendo que están surtiendo los efectos. La Unión Europea, que fue bastante guavinosa al principio, pasó de esa posición a promover un poco más de sanciones y ahora otra vez está retrocediendo al tema electoral y al tema de diálogo. Estamos fregados, Freddy Solórzano, estamos fregados, una expresión muy venezolana, es decir, elecciones y realmente es una cohabitación y todos estos regímenes tiránicos, los tres principales, Nicaragua, Cuba y Venezuela, van a seguir hundiéndonos porque con ellos se hunde también el resto del hemisferio, ¿o no? Eso es correcto, por eso nosotros estamos trabajando, casualmente venimos de Washington, estuvimos en una actividad ayer en la OEA y bueno, estamos fijando posición, le hemos entregado comunicaciones al Magro, al doctor Almagro como secretario general de la OEA y a muchas organizaciones, también visitamos algunos senadores en el Congreso de los Estados Unidos y estamos fijando posición. Nosotros tenemos que hacer una cruzada desde ya, inmediatamente, todos los del grupo, por decir, Antonio Ledesma, Alberto Franceschi, Adriana Vigilanza, Carlos Ortega, todos los que están de este lado, de este lado digo yo, de la línea dura de la oposición. Tenemos que parar de frente ya a ese tema que algunos partidos tradicionales vienen ejerciendo presión para que se hagan unas elecciones en combinación con las sugerencias que le hace el mismo régimen. Entonces, ¿cómo vamos a ir a unas elecciones? Con un mismo CNE, pero lo más grave, con el mismo Plan República dirigido por este señor ministro de la Defensa. Y de hecho tan es así que... ¿Tú sabes lo que es el Plan República dirigido por el ministro de la Defensa? Tan es así que lo que está diciendo Freddy, que ese show que armaron con esa directiva de Luis Parry y todo ese cuento, ya hoy andaban reunidos con la directiva normal, con la que reconoce la comunidad internacional, o por lo menos con miembros de ella, por lo menos Stalin González, que Stalin González, hay que recordar, era de los que estaban en el círculo de Juan Guaidó. Recuerden que el régimen es especialista en poner agendas. Tratar de desligar una directiva de la otra y sencillamente desligar a personas que están cohabitando. Aquí lo que no hay que perder el foco, el régimen es especialista en montar tramoyas, en ganar tiempo, en establecer agendas para que la oposición se ocupe en ello y toda la población venezolana. Lo que hicieron con la Asamblea Nacional, colocando una directiva que todos sabemos que era falsa, nadie se creyó ese cuento, pero lo importante de esto establecer la ruta principal que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, estableció y que todos le compramos. Vamos primero al cese de la usurpación, luego vamos al gobierno de transición, luego a las elecciones. Pero es que la transición y es el primero que la está rompiendo desde el año pasado. Desde el año pasado, él dio unas declaraciones en donde dijo claramente que cualquier salida para lograr el cese que no pasara por elecciones, eso lo dijo en noviembre del año pasado, entonces era una farsa. Es decir, él llamó farsa a eso de que todas las opciones están sobre la mesa. Esteban y el resto del panel, en estos días dijo que no se van a prestar una farsa. Es decir, hablando de esto. Sí, pero mandó un comunicado, Alejandro, donde decía no vamos a aceptar un fraude electoral, pero entonces al final del comunicado decía, pero sí queremos elecciones. Entonces, es una cosa... Se quiere o no se quiere elecciones. Las elecciones las queremos. No, 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 no. Pero es que no hay elecciones este año en diciembre en Venezuela. Y le agregó un tema bastante álgido. ¿Cómo es eso de que por debajo de la mesa? Eso es un ingrediente bastante nefasto. Además, que son cuestiones que no están bien claras. Esa, yo creo que son los negocios. Como Padrino López, Padrino López, este señor que dirige el régimen desde la instancia militar, va a ser que va a cuidar los votos, va a ser que va a dirigir el Plan República. Señores, por favor, nadie se está chupando un dedo en esto. Así que tenemos que en la sociedad civil, todo lo que coincidimos en que no puede haber elecciones con el régimen allí todavía usurpando el poder, hacer una cruzada y decirle a los senadores, a los representantes de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos, que le llegue al presidente Trump. Por favor, no, basta, basta ya de esto. Hay una coartada de los que dirigen la oposición, los dueños de la franquicia de oposición en Venezuela y quieren seguir congeniando con el régimen, haciendo sus componendas y además sus acuerdos. Le pido, le ofrezco disculpas a la gente que nos está siguiendo a través del Facebook de CB24 y quiero preguntarle a Richard Sayago Wilson, porque me dice alguien por aquí, Crismeli Esquivel, que no se está oyendo, no sé, no he podido verificar. Si no se está oyendo, les ofrecemos disculpas, de verdad. Pero bueno, quiero continuar con este debate, un debate que hemos preparado en el día de hoy. Venezuela va a elecciones, cuáles son las consecuencias, no solo para Venezuela, señores, para Centroamérica, que sigue esa tiranía, que sigue esa migración. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, decía que hay que pedir ayuda humanitaria para 7 millones de personas que están en riesgo de muerte en el país, pero a finales de 2020 puede llegar a 8 de los 30 millones de Venezuela que salgan por el país, que estén mendigando, que estén creando caos en cualquiera de estos países. Mira, el problema también de Venezuela, Alejandro, no solamente el tema electoral, que sabemos que sería llevarnos un abismo y vamos a todo el país en ese abismo para el fracaso. El problema también de Venezuela es que hay muchos frentes abiertos. Tienen el frente abierto de las sanciones. Lo que hizo el presidente de la administración, el presidente Trump recientemente, sancionando a esta empresa petrolera rusa, me parece un golpe bastante asertivo, bastante bueno. Pero no solamente con sanciones se va a sacar este régimen del poder. Por otro lado, tienes la Asamblea Nacional buscando unos diálogos, buscando unos acuerdos para lograr un CNE para que este mismo año se haga un proceso electoral, que sabemos que va a ser un fracaso más o como dice Esteban, va a ser o ingenuo o una cohabitación con el régimen. Para tú depurar todo el padrón electoral necesitas más de un año, año y medio aproximadamente. ¿Cómo tú vas a ir para depurar todos los colectivos, para tú separar las Fuerzas Armadas que van a ser los vigilantes de este proceso electoral? Entonces hay que analizar todos estos escenarios porque uno nos lleva a otro. ¿Cuál es el escenario real? Le pregunto a Freddy y a Esteban. Y mi director Richard Sayago me está diciendo que el programa se va a volver a montar en el Facebook luego determinado. Hubo una desconexión de esas partes eléctricas que ocurren y se perdió la primera parte del audio. Pero si le interesa, después de terminado el espacio se va a volver a subir a las redes sociales. Así que gracias por su sintonía y gracias también por su preocupación. Le pregunto a Freddy y a Esteban. ¿Cuáles son todos esos escenarios que realmente debemos entender más que escucharlos? Entender cómo vamos a lograr el cese de la usurpación y el regreso de la democracia a nuestra región. Yo prefiero que Esteban y el amigo Marcelo y el mismo Alejandro, como un periodista pero que le duele a Venezuela, y Freddy Solórzano que está hablando esta noche acá, es que tenemos que ponernos más bien de acuerdo sobre acciones. Ya hasta que sigamos analizando. Eso es perder tiempo. No podemos seguir con análisis, que vamos a ver qué pasa con la otra conversación, que es la segunda directiva de la Asamblea Nacional. Tiene que ser acciones contundentes de allá para echarle un parado a esos que quieren conducir todavía la oposición venezolana. Como si compraron las franquicias para ellos y para el mundo. No hay más oposición sino ellos. Ya estamos convictos y convenios. Confeso de que son una gente que hace convenios con el gobierno. Incluso si ellos quieren ir a su proceso electoral, yo no creo que eso les vaya a dar la legitimidad que ellos están buscando, porque realmente va a ser un proceso totalmente viciado. Y yo pienso que el año que viene, bueno, vamos a estar todos en el mismo nivel de legitimidad. Porque a estas personas se les vence el periodo, quieran admitirlo o no. Me estoy refiriendo a la Asamblea Nacional. Eso es correcto. La presidencia de la República, representada en Nicolás Maduro, presidencia entre comillas, no la reconocen ya desde el año pasado. Y entonces, bueno, afortunadamente yo pienso que el año que viene va a ser el único país, el único año, quiero decir, en donde vamos a estar todos en el mismo nivel de legitimidad. Vamos a ver entonces cómo podemos aprovechar ese momento, porque lamentablemente ahorita ellos están aprovechando de todo el reconocimiento internacional que tienen. Pero ese reconocimiento internacional, Esteban, me preocupa enormemente, porque el programa decidimos cambiar el tema esta mañana, cuando vimos el término en la reunión del Grupo de Lima en Canadá, y todos acordaron buscar una vía para elecciones en Venezuela. Pero es que lo que diga el Grupo de Lima... Pero yo te voy a decir algo, Alejandro. Pero yo te voy a decir algo, a quien le sorprenda la posición del Grupo de Lima o la posición de la Unión Europea... A mí me sorprende... Bueno, te sorprende, entonces no habías estado viendo las noticias desde hace varios años, porque desde que colocaron a Julio Borges como embajador ante el Grupo de Lima, ellos han tenido... Totalmente de acuerdo contigo. ¿Pero qué pasa con el resto? Ok, Julio Borges sabemos la línea que puede tener... El único aliado fuerte que tenemos se llama Estados Unidos, porque ni siquiera la Unión Europea ha sido fuerte, ha sido radical y tajante en contra del régimen. Entonces es el único aliado que hay que convencer para que lleve las batutas a Estados Unidos y Brasil se pudiera también meter en ese paquete. El resto de los países lamentablemente están jugando a los diálogos y a las elecciones, porque es lo más sencillo. El único que está bien claro es el presidente Trump. Ya le dijo a Guaidó, aquí está la hoja de ruta, aquí está la agenda. Y esa hoja de ruta, esa hoja de ruta es no elecciones, no diálogos. Eso fue lo que dice en algún entendido de lo que ocurrió en la reunión dentro de la Casa Blanca. Pero la Unión Europea está planteando unas elecciones, pero no dice sin Maduro en el poder. Es que no lo nombra. Y por eso me preocupa, porque sigue el hambre, sigue la miseria, sigue la crisis eléctrica. Mientras que todo esto ocurre, el régimen sigue ganando puntos. Lo dijimos en enero del año pasado. Lo dijimos en enero. Cuando comenzó Guaidó, ok, vamos bien, no se va a dialogar, no se va a hacer esto. Mientras todo esto pasa, mientras estas discusiones se dan, que lo que nosotros estamos teniendo hoy aquí esta noche se tiene en muchos sitios. Ahora, llegó el momento de tomar acciones, llegó el momento de pararse sobre una brecha y poner una posición fija de que nosotros con esta gente por la vía electoral no vamos a salir. Es imposible de que estos tipos que están metidos en narcotráfico, en corrupción, en violación de derechos humanos y tantas otras atrocidades de este mundo no van a salir por la vía electoral. Nosotros tenemos que seguir buscando la conformación militar de esa coalición militar extranjera para nosotros poder sacar a estos tipos. A mí me hubiese gustado saber si, por ejemplo, Pablo Escobar iba a salir por la vía buena o por la vía de los favores. Si se hubiese enfrentado a estos politiqueros, definitivamente ellos hubiesen dicho que hay que ir a diálogo y a elecciones con ellos. Obviamente, pero eso es lo que ellos promueven. Pero eso también, los que estamos fuera, tenemos que marcar posición a eso y seguir la lucha buscando. ¿Cómo lo hacemos, Marcelo? ¿Cómo hacemos para seguir? Porque nosotros discutimos, hablamos, la gente dice, ustedes es puro bla, 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 en los espacios que están los periodistas, en los opinadores, en los estrategas políticos. Ustedes están afuera, no están adentro. Mira, hay muchas cosas que se han logrado, Alejandro, desde la crítica, desde los movimientos que nosotros hemos venido impulsando, de que se le ha puesto agenda a veces a Guaidó. Te pongo un ejemplo. Antes no se quería probar el TIAR. El TIAR parecía una cosa como que loca. Entonces, se empezó con ese panorama y se pudo lograr ese escenario. Así como se han logrado otros, tenemos que seguir buscando. La misma reunión con el presidente Trump fue forzada. Tenemos que seguir buscando. ¿Cuántas veces nosotros hablamos desde el año pasado que el presidente Guaidó se tenía que reunir con el presidente Trump y buscar una agenda conjunta para buscarle esa usurpación? Se salió un año después. ¿Cuántas veces nosotros nos dijimos el año pasado de que el presidente Guaidó tenía que hacer una gira mundial buscando entre sus aliados de cómo se conforma esa coalición extranjera que ayude a salir a los venezolanos de la crisis y la tragedia que viven día a día? Yo con sinceridad no creo que esas acciones que las tomó por presión, pero no las utilizó para pedir lo que él tiene que pedir. Las está utilizando para... Pero pongo el tema de la acción, que producto de esa crítica que nosotros hemos venido haciendo, constructiva, porque queremos salir de estos tipos. Eso es lo que nosotros todos creemos. Sí, pero es que al final se utiliza. Se utiliza la rilusca Donald Trump, se utiliza la ornamentación. Para beneficio propio y para desviar la agenda, entonces... A eso mismo iba. Realmente es peor que lo haga, que no haga nada. Y bueno, acá se ve realmente que no hay intenciones absolutas de hacer nada distinto porque ¿qué es lo que hace Juan Guaidó cuando llega a Venezuela después de la gira? El gran abrazo con Jerry Ramoalú, que no pudo faltar, por supuesto. Y ya todo el mundo sabe, porque públicamente le ha dicho, que cualquier cosa que sea intervención militar, que cualquier cosa que no sean elecciones... De hecho, me acuerdo de una frase que él dijo, que la salida era pacífica y democrática. Entonces, bueno, si ese es el entorno que tú estás escogiendo para rodearte, que nadie te obligó a colocarlo en tu entorno, ese es el entorno de confianza al cual tú estás escuchando. Evidentemente, la agenda que se lleva a cabo... Independientemente, que se reúna con Tron, que seguramente que nos escuche, que no nos escuche, todo lo que utilice lo va a utilizar es para las elecciones. Coincido contigo, Fernando. Yo quisiera decir dos cosas. El presidente Guaidó tiene esta última oportunidad si le para a la agenda Trump, si se mete o se ciñe a la hoja de ruta marcada por el presidente de los Estados Unidos. Si él no lo hace, si él no lo hace, Alejandro, ya ha perdido esa oportunidad y además está embaucando a los venezolanos. Coincido contigo, Freddy, pero sabes que como periodista, uno en los diferentes medios en los que trabajo, en las diferentes oportunidades que tengo, digo, bueno, esta es la última oportunidad, este es el último chance, pero van pasando los días. Marcelo Monó lo mencionaba el año pasado, en enero, estamos en febrero, casi llegando a marzo. Estamos hoy, señores, a 20 de febrero. Son exactamente las 9 y 20 de la noche, 8 y 20 en Centroamérica y nada pasa. La gente sigue comiendo de los basureros, la gente sigue muriendo por la falta de luz. Los estados fronterizos, los estados andinos están en una crisis precaria porque están pasando 24 horas, 9 y 10 horas. Y tomados por las guerrillas, además. Y tomados por las guerrillas, están penetrando y ganando espacio. ¿Cuándo vamos a hacer algo efectivo? Ya no solo el gobierno encargado, el gobierno interino, nosotros que desde afuera pareciera que ya no nos escuchan porque también estamos divididos. Hay quienes escuchan este espacio y dicen, es que ustedes están dividiendo, ustedes tienen que apostar a Guaidó, pero nada pasa. Lo único que va ganando desafortunadamente esta pelea son los regímenes. Mira, la fuerza que se puede utilizar y que él ha tenido el chance de hacer las 3, ninguna la ha utilizado. El tema de la movilización masiva, bueno, que eso iba a causar una masacre, pero que esa masacre podía de una u otra manera impulsar una intervención, él no la utilizó. Y entiendo el por qué, porque evidentemente sacrificar, mandar a la gente al matadero es algo irresponsable. Pedir sencillamente la intervención, la famosa pizza, como ellas la llamaron, evidentemente no se ha hecho porque los resultados que se han venido viendo después de esa gira, como ya lo dije, es el tema de las elecciones. Y bueno, él también se le puso a su disposición un censo que se hizo con los militares y con los miembros policiales que están en el exterior e hizo caso omiso a eso. Es decir, él ya ha demostrado con palabras y con acciones que él no está buscando nada distinto a la vida electoral y por lo tanto la salida no va a ser de manos de Guaidó. Guaidó, junto con todo el entorno, junto con todos los partidos políticos del famoso G4, no representan sino un obstáculo para la libertad. Y hasta que no les pasemos por encima, lamentablemente... Esto ayer se rumoró y yo sé que tú lo has hecho en tus redes sociales también insistentemente, lo he hecho yo, he leído varios periodistas que han escuchado la misma información y tenemos las mismas fuentes prácticamente. Ayer había una reunión y no sé, Freddy, tú que tienes más contacto en la parte política activa con tu partido y con tu gente que está trabajando en el exilio, en la diáspora, que el G4 se va a separar y se va a dividir, que es Enrique Ramos Ayudo y Manuel Rosales, por cierto, Marcelo Monó fue desde un nuevo tiempo de Manuel Rosales, es realmente que ellos van a pactar unas elecciones. Alejandro, incluso el centro de comunicaciones de Juan Guaidó, el centro de comunicaciones de Juan Guaidó mandó un comunicado hoy en donde decían, ay, qué bueno, la directiva esa de la fracción CLAP ahora se une a la Asamblea Nacional Legítima, como ellos la llaman, para hablar sobre esa elección de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ellos pueden hablar de división y pueden mandar eso para que piensen que de verdad hay gente de algunos de esos partidos que están luchando por la libertad, pero eso es un show que están montando, es como el caso de Luis Parra, es como el caso de esa directiva falsa, porque esa directiva falsa, y yo lo dije, ellos dicen que los expulsan de los partidos y terminan militando igual en esos mismos partidos. Pasó como en Carlos Calder y va a parar, pero hay un elemento ahí que estudiar muy bien. Un momento, 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 un momento bastante que estudiar y bastante bien, porque lo que dijo Alejandro es bastante importante. La Asamblea Nacional está conformada por cuatro partidos políticos y un grupo minoritario, que fueron los independientes. Ciertos cuatro, aparte que están poniendo bastantes trabas, desde mi punto de vista, por sus diferentes líneas discursivas, diferentes líneas de acción que han tenido, y ahora van a ir más divididos, realmente eso es lo que va a perjudicar, es al pueblo de Venezuela y va a favorecer al régimen y a todo ese tipo de partido. ¿Tú también ha venido Manuel Rezala? No, yo hace tiempo me retiré del partido de que llegué al exilio. Pero es que es lo que digo, que ellos vayan divididos, que ellos vayan unidos, se están jugando para cualitar con el régimen y es irrelevante. Alejandro, yo quiero unidos, ir a elecciones con una dictadura, dale ganancias. Yo más bien prefiero, Alejandro, yo solicito, y que sería el momento de ahora, solicitar más bien, mire, que los ciudadanos dejemos de oír y de seguir al G4. Ese debería ser el compromiso, ese debería ser el compromiso. Ese debería ser el compromiso. Ellos dicen, ah, nosotros decimos esto. ¿Ustedes creen que por qué? Pero internamente tienen otro problema. Pero internamente también tienen otro problema. Que ustedes creen que por qué Manuel Rezala, por qué el señor Henry Ramos Alú, y por qué el señor Capriles se pasean como pavones. No, pero yo eso le voy a dejar otro ingrediente. En todo el territorio nacional y no les pasa nada. ¿Y por qué a Guaidó, si la mayoría de Guaidó... ¿Ustedes creen que no hay un acuerdo por debajo de cuerdas con el régimen? Sí lo hay. Lo que pasa es que alguna gente sigue, o tú, sigue allí viendo, todavía una esperanza con alguno de esos partidos. Por favor, el que quiera seguir siendo adecuado, que lo sea, pero después que saquemos el terreno. Porque mira, ¿cuántas veces nosotros hemos pedido que el presidente Guaidó asume su investidura como presidente de la República y déjese el gobierno parlamentario? Porque precisamente estas son las consecuencias. Cuando uno de los cuatro partidos, uno de los cuatro de este G4, no se pone de acuerdo o no va en la línea, porque simplemente no está de acuerdo con eso, se va a perder mayoría en la Asamblea Nacional y en las decisiones que tome el presidente Guaidó. Mientras existe este gobierno parlamentario y no se asuma con responsabilidad la presidencia de la República, encargada, en este caso el presidente Juan Guaidó, entonces vamos a tener este tipo de problemas. Entonces ahora no va a ser un G4, va a ser un G2 más un G2. Pero eso es mentira que está dividido. Eso es mentira. ¿Por qué no se asuma algo? Porque ahorita exigirle a Nicolás Maduro, por ejemplo, que rectifique perder el tiempo, es exactamente lo mismo que con Juan Guaidó. Exigirle a Juan Guaidó o a cualquiera de esos politiqueros que rectifique es perder el tiempo, porque ellos tienen agendas propias, ellos tienen agendas para los partidos, para sus intereses personales, agendas politiqueras. Y acordada con el régimen, lo van a grabar. Y acordada con el régimen. Déjame leer este comentario de nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo y les recuerdo que al final del espacio, en algunos minutos, va a ser montado nuevamente el programa, tanto en el Facebook como en el YouTube, porque se perderon unos minutos de audio al comienzo. Pero Joaquín Romero Quintero nos escribe, si Maduro es un presidente ilegítimo, junto con Ortega en Nicaragua, que hace falta en la Organización de Estados Americanos para que se les declare la Carta Democrática y bajarlos de este trono del poder. Que los países dejen el guabineo, eso es lo que hace falta. Ese guabineo fue lo que vimos hoy en... Correcto, por eso es que yo digo que del grupo de Lima no se puede esperar absolutamente nada. Y además tengo algo, tienen hasta miopía política, porque ellos no entienden que ese problema de Venezuela se les va a ir a sus países. Ya lo vimos en el año pasado por Chile. Esteban, algo está pasando que los partidos del G4 y la Asamblea Nacional no se han pronunciado sobre el tema de Luis Almagro para la reelección. Algo hay por allí que a casos días de ese proceso electoral, donde se va a seleccionar de nuevo el secretario general de la OEA, estos partidos y el mismo presidente Guaidó no ha tomado carta en el asunto, no ha hecho ni siquiera un saludo, un deseo de suerte para el secretario general Luis Almagro. Pero ya hay una reunión en los próximos días, creo que en ocho días, hay una reunión del caricón en una isla del Caribe y van a tomar el caso de la reelección o no del secretario general de la OEA. Eso es grave para nosotros los venezolanos y los que luchamos por la democracia en las Américas, porque si el secretario general es removido, hay cómo se nos pone más duro todavía el cargo de Ñame, porque esta situación de Venezuela sigue empeorando. Me preocupa que el presidente Guaidó, ni ningún diputado, ha dicho que vamos a apoyar o que está reviseño, debe votar allí en la OEA por el secretario general Luis Almagro para la reelección. Eso es grave. Nosotros tenemos que desde ya declarar una emergencia. Y todos los de este lado, todos los de este lado, los que somos de la línea dura, por favor, vamos a organizar una salida del régimen de manera contundente y que se hay que llevarse por delante. Algunos de estos de la oposición, de la falsa oposición que están colaborando con el régimen, también deben ser apartados porque Venezuela no aguanta más. La gente se está yendo del país. Saludo a César Castillo, está en conexión directo, mirando el programa. Gracias a todos los que están en la red, a Milagro, también desde Chicago. A todos y cada uno de los que están viendo este espacio, estamos hablando del tema de Venezuela va a elecciones, las consecuencias para toda la región. Fíjense, me desmotivo al escucharlo y faltando tres minutos para finalizar. Creo que no hay esperanzas porque intenté tenerlas porque uno no las puede perder, pero veo que estamos en más de lo mismo. Veo la reunión de Ottawa, veo que los países no tienen interés y no tenemos o no terminamos de entender, y quiero preguntarle a cada uno de los panelistas, ¿qué es lo que hace falta ver que detrás de Venezuela está el comunismo de Cuba y que mientras no acabemos con Cuba, con el régimen de Cuba, no vamos a acabar con Nicaragua y no va a haber ningún tipo de efecto dominó? ¿Qué nos hace falta ver o qué necesitamos para verlo? Yo me quedo entonces para finalizar Alejandro con una frase que acá se dijo, que fue la siguiente, el compromiso tiene que ser a dejar de escuchar y más bien a llevar a la contraria a todos esos partidos tradicionales del G4. Si realmente queremos apostar a la libertad, si realmente queremos luchar por una Venezuela libre, bueno, hay que seguir entonces las ideas que realmente nos llevan hacia eso. Y ya estas personas, estos politiqueros han demostrado durante más de dos décadas que los intereses que tienen son otros, que van más bien en contra de esos objetivos Y definitivamente hay que decirle al presidente Trump, sea como sea, hay que llegarle al presidente Trump o a sus asesores de decirle, porque esa es una ficha muy importante. Freddy, el presidente Trump y la administración Trump están claros en lo que está pasando en Venezuela y ellos tienen un tema, ayer... Pero siguen oyendo a los mismos voceros. Sí, pero ellos tienen sus tiempos, ellos tienen sus propios problemas y además... De mi punto de vista hay que seguir denunciando al régimen de Nicolás Maduro, continuar en esa lucha que hemos logrado. Los países que apoyan a la causa del pueblo de Venezuela tenemos que seguir insistiendo que estos regímenes no se pueden tratar de manera democrática. Hay que tomar acciones más duras, que son difíciles de tomar, por supuesto. Así es. Pero es que nosotros no podemos sacar a estos tipos de manera electoral. Y hay que demostrarles, seguirles demostrando con nuestro discurso, con nuestra prédica todos los días de que a esta gente, estos mafiosos, estos narcotraficantes, estos asesinos no se puede sacar por la buena. Hay que buscar las maneras más difíciles para nosotros No quiero dejar de tocar un tema importante que vi esta mañana, una declaración que le dio a la cadena CNN en español, Mauricio Claver Carone, un representante de seguridad y la persona, pues una pieza clave en la Casa Blanca para el tema de Centroamérica, Cuba y Venezuela. Decía que estas sanciones emitidas a la filial de Rusia, Rosneft Trading, pues definitivamente iban a ahogar y que nadie, ni Rusia, iba a poder salvar a Maduro, que le quedaba a muy poco. ¿Será que los tiempos de Estados Unidos son diferentes a los tiempos de el querer en nosotros o que los líderes jueguen y hagan fila para cesar? Es posible, es posible. Y obviamente las sanciones van a seguir ahogando al régimen, pero con solamente sanciones no vas a poder sacar y poner orden. Te voy a poner un ejemplo, Alejandro. Si mañana el régimen de Nicolás Maduro se cae, que es una cosa que todos queremos. ¿Cómo tú desarmas toda la estructura militar, toda la estructura de la FARC, todos los colectivos armados, toda la gente que hace vida dentro del país, cómo tú lo vas a sacar? Tú necesitas obviamente de un apoyo del extranjero militar para tu poder de orden y gobernabilidad, sea Guaidó, sea Alejandro Marcano, sea Marcelo Bono, sea Esteban. La persona que vaya a subir la rienda al poder necesita realmente de ese respaldo para poder poner gobernabilidad en el poder. Hacerlo, te pido para poder despedir. Darle paso a tus colegas en el panel. Bueno, sencillito. La salida no van a ser las elecciones y no va a ser de mano de ninguno de estos politiqueros. Tenemos que oponernos rotundamente y contundentemente que la vía no es electoral porque sea una trampa más para seguir el régimen usurpando el poder. Bueno, con eso termino. Pues esas son las consecuencias. Si no hay una salida de fuerza, una ayuda humanitaria, una injerencia puntual, quirúrgica, como la quieran llamar, vamos a seguir en más de lo mismo. Con esto termino el espacio de hoy a debate. Ha sido un debate exquisito. De verdad, se los agradezco. Perdónenme que me agarraron haciendo señas, pero bueno, es que el fragor de la emoción lo lleva a uno a esto. Gracias a todos que nos han sintonizado, gracias a los que han estado conectados en las redes sociales y por supuesto mi equipo técnico que hace posible la emisión de este espacio de a debate por CB24. Hasta mañana. Pásenla bien. Gracias a todos.